Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti esta vez para siempre Me voy sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a la ti ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta boca Cuando te miran Y me besas Y me besas Con la locura En la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran leguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada ¿Cómo negar que eres mi mundo? ¿Cómo negar que eres mi mundo? En enamorado En enamorado En enamorado Que afortunado Ser el dueño De tu tiempo Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta boca Cuando te miran Cuando te miran Y me besas Con la locura En la cabeza Lo que te amo Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran leguas En mi cara Que soy el dueño Que soy el dueño De tu mirada Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte Recordarte Que eres tú La que me roba El sueño Fuiste eres Y serás Con la que quiero Siempre amanecer Con la que quiero Siempre despertar Tú eres Lo que más quiero Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa Ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes Tan enamorado Soy tan feliz De tenerte a mi lado Solo con verte Me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa Ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Porque la verdad Es que me tienes Tan enamorado Soy tan feliz De tenerte a mi lado Solo con verte Me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos Me siento seguro Y con el tiempo Nada va a cambiar Porque con tu amor Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Porque con tu amor Toda la vida Me quiero quedar Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden En que me has provocado Cuando al fin Logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Yo no merezco Ser segunda opción De nadie De nadie De nadie O no правда Aquí yo soy La verdad Me puedo hacer En todo esto Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Suerte en todo Tengo que colgar Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionada Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente Una buena lección No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo 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 Ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo Vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me van cien años Aún amándote Si te enamoras de mí Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios quiero todos los excesos Si te enamoras de mí Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mí Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mí Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia Con los labios más bonitos Si te enamoras de mí Si te enamoras de mí Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mí Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia Con los ojos más bonitos Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tu llamada Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tu llegada Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Y en ese momento Te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Porque te perdí Porque te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Yo no te busqué Pero te confieso Que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Que es No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Tal vez me ponga nervioso Después de ti Después de ti ¿Quién? ¿Quién? No te deseo No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano Yo no era la indicada Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdo Y no pierdas el tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y atardecerá Para recuperarme Te van a platicar Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver No vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver No vas a poder Yo ya te perdí la fe Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorar Me viste llorar Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Yo no fui tan malo Todavía no entiendo Porque te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación No te olvides Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Hace unos meses Lo conocí por Face Sus ojos Sus ojos Su sonrisa Tiene Un no sé qué En unas horas Ya éramos buenos amigos Miro sus fotos Y me encanta Ya estoy convencida ¿A qué sabrán ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto Te amo tanto que parece Que te hice mío tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Aumenta mis latidos Aumenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mío tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale la pena Pero quién olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quién olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto Tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Ojalá me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Que estás disponible Solo para mí Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Y te metiste Completamente En mi vida No hay un momento En que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone A sufrir Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento En que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti No queriendo Ni en mi vida No queriendo Te metiste Gracias por ver el video.